Hola, soy la Bekoa, el fontanero de las series, y este mes vamos a hablar de adaptaciones. Cada día se estrenan más series, con lo que cada vez hacen falta más medios que sirvan de inspiración. Tradicionalmente, el cómic y la literatura son los que mejores resultados han dado en su adaptación a la pequeña pantalla. Vamos con un puñado de ejemplos que han utilizado este formato mejor o peor. Esta, sí que pasa el filtro. El infiltrado pasa el filtro. La novela trata sobre un recepcionista de hotel antiguo militar que emprende una cruzada contra un magnate de los negocios bastante oscuro. Tensión y buenas interpretaciones en una serie que te atrapa desde el primer episodio. Se trata de una adaptación de la novela de John Le Carré, protagonizada por Hugh Laurie, el mítico Doctor House y Tom Hiddleston, el Loki de los Vengadores. Esta, sí que sí. 22-11-63 o 22 de noviembre de 1963 también pasa el filtro. Basada en uno de los libros más recientes del maestro Stephen King, la serie nos cuenta una historia de viajes en el tiempo. Concretamente, la de una misión que tiene como propósito evitar el asesinato de Kennedy. Emocionante y entretenida, la serie sabe aprovechar la premisa y además contarnos una preciosa historia de amor. Ni sí, ni no. Lucifer es un ni sí, ni no. No nos engañemos, la serie no es buena. Y desde el piloto traiciona la idea original del cómic. Pero es que desde que hizo Miranda, tengo debilidad por el protagonista, Tom Ellis. Y ahora vamos con la recomendación de... Mi queridísima. Y la recomendación de mi queridísima es Jessica Jones. Aquí sí que saben respetar el tono original del cómic. De hecho, la serie es tratada como una novela negra, muy negra por momentos. La protagonista es una super heroína retirada que trabaja como detective. Y debe enfrentarse al caso más difícil de su carrera cuando tiene que perseguir a un villano con el que ya se topó en el pasado. Kilgrave, el villano más terrorífico creado por la factoría de las ideas. Y con cómics, libros y series hasta el mes que viene. Mientras tanto, aquí está la factura. ¡Agur!